Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, hoy les traigo un nuevo video Y pues les traigo de nuevo el juego de Dark Internet En el video pasado lo vamos a hacer en modo fantasma Pero en este video lo vamos a hacer en modo fácil Vamos a ver si nos cuesta un poco de trabajo encontrar las cosas En el video pasado tuvimos que armar una ouija y esa ouija nos da un código Pero creo en esta dificultad no está el código en la puerta, nada más hay dos cosas que tenemos que hacer Conforme va subiendo la dificultad se van apareciendo más cosas en la puerta Así que si encontramos la ouija ahorita no nos va a servir Creo que no están las otras cosas en la puerta, ¿vean? Nada más está esto y esto y en el modo fantasma hay más cosas Así que no tenemos que hacer más que dos cosas aquí Pero espero que no estén difíciles, ahí está el número de la ouija Aquí está otra El teléfono Ahí viene este... No, 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 no ¿Por qué no le avanzaste? Aquí se me traba siempre, ¿por qué? Aquí se me traba Ya volvimos Lo tuvo que pausar porque se me traba el juego Vamos a volverlo a empezar Tico, vengo a encontrar el teléfono Aquí no hay nada Aquí se está cruz En el día pasado no... No encontré que lo que tenemos que hacer Aquí se me traba el teléfono Ahí viene ¿No he subido? ¡Ahhh, ya estoy cansado un día! ¡Ay, por poquito! Jamás olvidarás la información. Ya corre, bájate, 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 bájate. Jamás olvidarás la información. El teléfono. Alguien que me ayude. Alguien que me ayude. Alguien que me ayude por acá. De aquí rompió la puerta. Rompí el teléfono que está aquí en la cocina. Y aquí entró un código. Esto lo supo que estuvo grabando un vídeo antes, pero se me trabó y lo tuve que sacar. Porque tiré el código y ya no lo encontré. Ah, ya estoy cansado, bájate. Pero este código, ¿a dónde tiene que ir? Aquí. Acá. No. No, aquí se me ha pegado en la venta y ya no lo encontré. Maldito lugar. Siempre está lloviendo. Es que me vas a esconder hace mucho tiempo. Este código, ¿dónde va? Sabe donde quiera que estés. ¿Va a estar yo o está abajo? No sé. A ver si no quiero. Conozco cada lincón de esta casa. No he visto, no he visto, no he visto, no he visto. Ah, ¿sabió o no? No. Raid atrás de la puerta, no hay de tu incumbencia. yo lo baje. ah si me vio si me vio si me vio si me vio ahi esta ahi esta creo que este código lo tenemos que poner alla no? ahi necesita esa maquina el numero a ver vamos a comerla es un muñeco le avisa cuando estoy cerca no puede ser ahorita que venga para aca no tengo que venir no tengo que ver mi meta ya rapido saco no me ha visto deja de huir oye gachito gachito ya me vio se me vas a esconderte mucho tiempo a ver un boton de youtube esto es para la placa que esta ahi verdad chen sigue ahi que jaja de huir tengo que escapar si si rapido es para esto verdad no? oye espera para alla adentro o no para alla adentro la cruz del baño la cruz del baño de abajo bueno de aqui mas bien la cruz del baño de esta casa no me ha visto no me ha visto no me ha visto que adentro que adentro no tengo tiempo para esto tengo que venir de este lado tengo que venir de este lado tengo que venir de este lado no tengo que venir de este lado no me ha visto que esta aqui no es la cabeza de venada esta no no si de ahorita no tengo tiempo para esto no 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 si morita el Ahorita no he traído el baúl, la cara de... del venado porque no está esa cosa en la puerta. La batería va a ser para el auto, ¿verdad? Lo más probable. Ay, ya estoy cansado de ti. No te vas a trabar ahorita, eh. Yo, 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 yo. Esta ahí, ¿no? Nada más miles. No sabe dónde está. Sé que estás cerca. Ya tienes que venir aquí. Sé que estás cerca, yo que sé que viene, esto que es, ahora, eso que fue, tengo, creo ya sé que se abrió, la puerta que está cerrada por aquí abajo, esta, sí, la moneda para que es, para jugar, es para jugar algo de aquí, ¿no? Aquí, miren el peluche, miren una máquina de peluche de esta, ah, tengo que jugar a sacar un peluche, es que gasté, ah, ya, las monedas son para esto, sí, cada uno tiene un color, tiene un azul rojo y este verde, ay, qué, vio, deja de huir a la madre, vio, 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 vio el rojo, vio, 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 v ¡Ya vete! No se habrá metido. Voy a por ti, sal donde quiera que estés. ¡El drone! Ahí se fue, ahí se fue. Ah, ¿se abrió? Ah, es para meterla aquí. ¿Qué? ¿Vaya? ¡Estás muerto! ¡Ale! ¿Con qué era eso era? ¡Abre la puerta! ¡Abre! ¡Abre la puerta! 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 ¡Vá! ¡Ale para que entiras de esto! The Dark Internet Lo pasamos de modo fácil Bueno, eso era obvio, ¿no? Entonces las maneras son para la máquina de peluches Y los peluches para abrir la puerta Porque como cada uno tiene un color Ah, ya lo entendí Pues bueno amigos de YouTube Esto ha sido todo, espero que les haya gustado Si quieren que continúe con la dificultad normal Creo es la que sigue Déjenlo en los comentarios Suscríbanse al canal, compártanlo con sus amigos Para que se dé a conocer Y nos vemos en el próximo video Chao, chao